Otro dos Dale, dale Dale Vamos, dos Dos versus dos Dos versus dos Dale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Pega, pues pega Ya no, ya no Dale, dale Controla, controla, controla Ya, dos, dos, dos Ya, dale, dale, otros dos, otros dos Otros dos Vamos, vamos, dale Ya no, ya no, ya no